Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Protestas en el recinto OAS San Francisco de Macorís por problemas de inscripción de estudiantes, neumáticos encendidos este martes en la salida San Francisco de Agua, Frente Estudiantil Felabel dice autoridades son irresponsables para resolver proceso de inscripción de estudiantes. De otro lado haitianos asaltan destacamento de pedernales, se llevan dos fusiles. Los desconocidos haitianos aprovecharon que solo había un militar, penetraron al destacamento y se llevaron los fusiles. Ese militar sí que estaba atento a su trabajo. Y Club Rotario Salcedo realiza acto protocolar de cierre de la visita oficial de la gobernadora en República Dominicana del Club Rotario, año 2015-2016, Miguelina Costa de Guillermo, en un encuentro de planificación, revisión y organización de trabajos. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por... Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó... Trabajo... ¡HmTV presentó... Trabajo...